Ya estoy por aquí otra vez, dispuesta a charlar contigo un rato de escritura y de literatura, sin fórmulas mágicas, huyendo de estereotipos e ideas preconcebidas. Soy Natalia Martínez, de Sinjania.com, y hoy voy a abordar un tema que mencioné hace poco en un episodio de pasada. Hace unas semanas te hablaba sobre si importa lo que el escritor siente por sus personajes, si es importante que sienta afecto por ellos como único modo de conseguir que el lector también los aprecie. Localiza el episodio porque puede interesarte. Entonces, ya te comenté que, en general, se tiene la idea distorsionada de que los sentimientos del autor son de gran relevancia a la hora de escribir buenas obras. Parece que es necesario que disfrute escribiendo, que considere a sus personajes como amigos queridos o que escriba el libro que le gustaría leer. Sin embargo, esos sentimientos no solo no importan, sino que pueden resultar peligrosos. Pero este es un tema delicado, así que vayamos poco a poco. Por supuesto, tus sentimientos como autor importan en cuanto eres un ser humano. Como tal, te deseo que tus emociones sean siempre positivas, también en lo profesional. Y que, por tanto, escribir sea para ti siempre un gozo. No hay nada mejor que disfrutar de lo que se hace, y eso también incluye nuestro trabajo. Aún más en el caso de un escritor, cuyo trabajo brota de lo más íntimo de su ser. Pero, como ya te he dicho, las emociones que experimenta el escritor mientras trabaja en sus textos no se trasladan a la obra. No la empapan de ninguna de las maneras. A juzgar por su correspondencia, Flaubert sufrió horriblemente mientras escribía sus novelas imperecederas. Pero el lector no tiene ni un vislumbre de ese sufrimiento cuando las lee. Las emociones que siente el autor mientras escribe tampoco son un valor literario. Ningún lector o crítico juzgará una obra por lo mucho que disfrutó el escritor mientras la escribía o los sentimientos que desarrolló hacia sus personajes. Lectores y crítica valoran otras cosas cuando leen, y esas otras cosas serían, por tanto, las que deberían preocupar al escritor. Todo esto sirve como preámbulo antes de abordar el tema que me interesa desarrollar, la objetividad en la que el escritor necesita apoyarse para escribir buenas obras. Es cierto que la literatura versa sobre la vida, y la mejor logra traspasarla a sus páginas con gran viveza y riqueza de matices. Es lógico, entonces, que el escritor se preocupe por volcar en sus obras esa mirada de sentimientos, emociones y reflexiones que la obra provoca en el ser humano. Sin embargo, el error está en creer que él mismo tiene que experimentar esos sentimientos y emociones mientras escribe como única manera de poder reflejarlos en su novela. Eso no es así. De hecho, ni siquiera es necesario que el escritor los haya experimentado alguna vez. Por el contrario, el escritor tiene que guardar cierta objetividad, cierta distancia con respecto al material con el que trabaja. Para hacer bien su trabajo, necesita tener cierta visión panorámica, como si observara la historia que quiere contar desde las alturas. Y un exceso de emoción puede empañar esa necesaria distancia. Truman Capote lo expresaba así. Recuerdo haber leído que Dickens, mientras escribía, se partía de risa con sus propias bromas y hasta derramó lágrimas sobre la página en que moría uno de sus personajes. Mi propia teoría es que el escritor ha tenido que disfrutar de su ingenio y secado sus lágrimas mucho antes de poder provocar reacciones similares en el lector. En otras palabras, creo que la mayor intensidad del arte en todas sus formas se logra mediante una cabeza deliberadamente fría y firme. Por ejemplo, Un corazón sencillo, de Flaubert. Es una historia conmovedora, escrita con emoción, pero solo pudo haberla escrito un artista muy consciente de la técnica, es decir, de las necesidades. Estoy seguro de que en algún momento Flaubert debió de sentir la historia muy hondamente, pero no cuando la escribió. Lo cierto es que la escritura es un arte muy peculiar que demanda un cierto equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Un equilibrio entre el impulso, lo instintivo y ese arrebato creador que a veces transporta al autor, y cierta serena objetividad que debe mantenerse siempre alerta para asegurarse de que la obra se desarrolla conforme al plan previamente trazado. El autor solo puede entregarse a eso que Proust llamaba momentos privilegiados, a la inspiración, si tiene la seguridad de que en algún momento va a recuperar la sobriedad para analizar su trabajo con ojo crítico y sopesar con plena consciencia su técnica y los efectos que con ella ha logrado. Pensar que el escritor debe hallarse siempre en un estado entusiasta de fervor creativo, enamorado de sus personajes y gozando de cada palabra que escriba, es una visión idílica, pero también poco realista, bastante alejada de la experiencia real de la escritura. Hay ciertos momentos en el proceso de escritura en los que la objetividad y la distancia, lo apolíneo, debe llevar la batuta. Mientras que en otros, el autor puede entregarse sin freno a lo dionisíaco, a la fuerza vital del ímpetu creador. La fase de planificación y la de revisión requieren de esa distancia emocional que el escritor debe cultivar en ocasiones respecto de su material. Es desde esa distancia como podrá explorar su idea con objetividad, repasar sus matices y posibilidades y repasar las técnicas y recursos idóneos para exponerla en toda su complejidad. Mientras que durante la fase de escritura y las sucesivas fases de reescritura, el escritor puede entregarse a lo dionisíaco, entregarse al placer de dejarse llevar por la corriente de la historia, de permitir que las palabras y las frases broten en su orden correcto y de embriagarse por la mágica sonoridad de las palabras. Por cierto, si quieres aprender todos los elementos que componen una novela, así como las técnicas y recursos que ayudan a materializar lo que solo es una idea para convertirla en una obra completa y hacerlo además mientras creas el plan preliminar de tu propia novela, no te puedes perder el curso de novela. Hay disponible una edición sin profesor a la que puedes unirte en cualquier momento. Busca el enlace por aquí debajo si te interesa consultar el temario del curso y su metodología. Al comenzar este episodio he señalado que tener la idea de que se debe escribir en un perpetuo rapto de sentimiento puede ser peligroso. Lo es porque cuando el escritor trabaja así, no suele desarrollar la objetividad y la distancia respecto de su material que te he comentado que son tan necesarias. Es entonces cuando tienes esas ideas distorsionadas acerca de que para escribir buenas obras es importante disfrutar o de que para que tus personajes sean buenos debes quererlos. No te detienes a pensar que lo que convierte a tu obra en memorable y lo que hace disfrutar a los buenos lectores son aspectos que nada tienen que ver con esos puntos. Y en consecuencia no prestas toda la atención que debieras a lo que es verdaderamente importante. ¿Está planteado el tema con la hondura que merece? ¿Están los personajes bien desarrollados? ¿Cómo debe trabajarse el conflicto para exponerlo por completo pero con sutileza? Solo prestando atención a esas cuestiones es como tu escritura será cada vez mejor y escribirás obras dignas. Los raptos de sentimiento no te hacen mejor escritor, pero la elección cuidadosa y desapasionada, a veces sin duda intuitiva, de recursos y técnicas, sí. No te conformes con tener una visión naif ni de la literatura ni de tu trabajo como escritor. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que esta reflexión que he compartido contigo te haya resultado interesante. A mí este es un tema que me parece fundamental, pero tus ideas al respecto también me interesan. Hagamos un poco de tertulia en los comentarios. Y si el episodio de hoy te ha parecido útil, te animo a que te suscribas al canal. También puedes pasarte por seinjania.com y unirte a nuestra comunidad de escritores. Así, todas las semanas te enviaremos nuevos artículos a tu correo. En el próximo episodio hablaremos de autoestima, de por qué los escritores necesitan más. Te espero dentro de un par de semanas. No faltes a la cita. Un abrazo.